Música Estimados amigos, aquí pueden ver el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower by Bell & Track Society, con la atalaya en inglés del 1 de octubre de 1959 p. 607 con las preguntas de los lectores, y en donde un lector le hace la siguiente pregunta a la sociedad Watchtower como sigue. ¿Quiénes son los autores de las publicaciones de la sociedad Watchtower, y cuáles son sus calificaciones educativas? Pregunta el señor con las siglas. MD, Estados Unidos. La Watchtower le responde al lector lo siguiente. La literatura publicada por la sociedad Watchtower se publica en el nombre de la Watchtower by Bell & Track Society. Independientemente de quién puede escribir algunos artículos, que son revisados cuidadosamente por los miembros del cuerpo gobernante antes de su publicación, de modo que estén debidamente vistos como provenientes de la sociedad. Nuestro trabajo editorial no se hace para glorificar a cualquier hombre o para darles un nombre de importancia ante este mundo, según el nombre de los hombres, con el fin de inducir a un estudio de la palabra de Dios con la ayuda de las publicaciones de la sociedad Watchtower. Evitamos todo tipo de adoración de criaturas y todo lo que estimularía a adorar a la criatura. En armonía con este esfuerzo, la sociedad no identifica a los autores de los diversos libros, folletos, revistas o artículos que publica. Prefieren permanecer en el anonimato, no por su formación académica, sino para que los estudiantes de la literatura puedan concentrarse en las verdades y los hechos presentados en lugar de sobre la identidad del escritor y que sean influenciados por lo que ellos son. Ellos prefieren que sea la sociedad y no el contribuyente individual de sus artículos quien avale las publicaciones de la Watchtower a todos los lectores, y que la atención de los lectores deben estar dirigidas a la organización que está siendo utilizada por Jehová Dios como su instrumento, en lugar de a cualquier individuo, Mateo 24 45 al 47. Así que dejamos que la literatura hable por sí misma. La erudición de la misma, la presentación lógica de las escrituras que se establece y la adhesión fiel a la Biblia son las cosas que debe impresionar al lector y que debe convencerlo de que ésta es la verdad bíblica. Erudición mundana no es lo que se requiere. No era lo necesario para la producción de las escrituras griegas cristianas. De Mateo al Apocalipsis. Los escritores de los 27 libros de la Biblia eran hombres oscuros de acuerdo a las normas del mundo. Pedro y Juan eran pescadores corrientes, Mateo, un cobrador de impuestos, Marcos, un residente de Jerusalén, sin fama de ser erudito, Santiago era un medio hermano de Jesús, que era carpintero en la ciudad de Nazaret. Sólo el apóstol Pablo ostentaba algún tipo de educación. Y, sin embargo, en el tercer capítulo de Filipenses, dice que todas las ventajas mundanas que había que considerarse como basura, sólo en comparación con el conocimiento de Jesucristo que se ganó después de que él se convirtió en un seguidor del Salvador. La Biblia muestra que fue la posesión del Espíritu Santo que fue el factor importante en la redacción de los libros de la Biblia y que movió a los hombres de fe para registrar la Palabra de Dios. Segunda carta de Pedro 1 21. Hechos 28 25. Es también la posesión de ese Espíritu que es necesario para comprender las Escrituras. Ahora que hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos las cosas que nos han sido amablemente dados por Dios. Estas cosas también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, a medida que se combinan asuntos espirituales con palabras espirituales. Pero un hombre físico no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se examinan espiritualmente. 1 Corintios 2 12 al 14 Por lo tanto, es que el mundo, con su sabiduría, no ha llegado a conocer a Dios y comprender sus propósitos, porque no tiene la sabiduría que viene de arriba. Con esto en mente, alentamos a todos los que buscan la verdad de la Biblia para ver la primera necesidad de la posesión del Espíritu Santo por parte de aquellos que son responsables del material que se ponen en las publicaciones de nuestra sociedad. La evidencia del Espíritu Santo en la calidad y el contenido de los escritos publicados por la sociedad Watchtower debería ser la cosa que satisface, que convence, junto con una comparación de estas cosas con la palabra inspirada de Dios, las Sagradas Escrituras. Nuestra apreciación personal acerca de la respuesta que le dio la Watchtower a esta pregunta de los lectores. 1. No hay duda que la Watchtower no respondió la pregunta que le hizo el lector, pues el lector quería saber simplemente quiénes eran los responsables o los autores de los artículos que se publicaban en su literatura y que conocimientos en teología ostentaban como teólogos expertos diplomados para enseñar al rebaño. La Watchtower se mandó un palabreo para justificar el no mencionar los nombres de los autores de sus artículos. 2. Es muy evidente que la respuesta que le da la Watchtower a la pregunta del lector es que aquellos que escriben los artículos para la literatura de la Watchtower no son personas que ostentan algún grado académico universitario en teología. Su reiterado énfasis en mencionar que la mayoría de escritores del Nuevo Testamento no tenían algún tipo de educación, pretende justificar incuestionablemente la carencia de estudios de aquellas personas que trabajan y publican sus artículos para la Watchtower contribuyendo así con su aporte individual. 3. Es innegable que la Watchtower si sabe sacar provecho de lo más mínimo de todo lo que esté a su alcance. Prefiere autores que trabajen gratis para la Watchtower y se dan sus derechos de autor a la organización, para que la Watchtower pueda beneficiarse de ellas económicamente no pagando un centavo de derechos de autor a los que tienen derecho a ello. Sin embargo, si alguien piratea los artículos de la Watchtower, ésta no duda ni una pizca en exigir los derechos de autor que le corresponde, sin entregar después un solo centavo a los autores de sus artículos. Este asunto siempre ha sido un negocio redondo de la Watchtower, quien no duda en explotar a los miembros testigos de Jehová al máximo. La sociedad Watchtower se encuentra siempre al acecho y ama tanto al dinero que siempre saca partido de alguna circunstancia para beneficiarse a costa de perjudicar a los demás. Como se dice comúnmente. Llevar agua para su molino. Cuatro, en esta respuesta que da la Watchtower, ella reconoce que el cuerpo gobernante, que vemos en pantalla, revisa lo que otros testigos de Jehová en Betel, Nueva York, ungidos o no ungidos, publican en la literatura de la sociedad como alimento espiritual a su debido tiempo. No dice que estos doce miembros del cuerpo gobernante son los únicos que reciben el alimento de Jesucristo directamente, sino que hay otros detrás de bambalinas, a quienes todos nosotros desconocemos sus nombres por completo y que son los que suministran el alimento a su debido tiempo. Pareciera ser que los doce del cuerpo gobernante están dedicados a dirigir el negocio, más que dedicados a publicar artículos, y si esto es así, nos atreveríamos a asegurar que ni siquiera tienen la más mínima idea de que se va a publicar mañana y que tampoco tienen tiempo de revisar nada. Todo esta labor del suministrar el alimento espiritual está confiado totalmente a un grupo de personas que se dedican a estos menesteres en Betel para crear nuevas luces para nuevos artículos cada quincena, cuyos nombres son un total misterio, un enigma, y nos preguntamos, ¿por qué será? Entonces, la idea que estos doce individuos que vemos en pantalla, que se hacen llamar el cuerpo gobernante, son los únicos que reciben el alimento espiritual de Jesucristo, es un cuentazo, tal como ya lo hemos leído en esta atalaya del 1 de octubre de 1959, en inglés, página 607 que dice claramente que el cuerpo gobernante se dedica a dar una revisadita a los artículos, para dar antes su visto bueno, de lo que otros, detrás de bambalinas, han preparado para ser publicados en la próxima quincena por la Watchtower. Por favor presten atención a estos dos últimos párrafos de este artículo de esta atalaya de 1959, pregunta a los lectores. Por lo tanto, es que el mundo, con su sabiduría, no ha llegado a conocer a Dios y comprender sus propósitos, porque no tiene la sabiduría que viene de arriba. Con esto en mente, alentamos a todos los que buscan la verdad de la Biblia para ver la primera necesidad de la posesión del Espíritu Santo por parte de aquellos que son responsables del material que se ponen en las publicaciones de nuestra sociedad. La evidencia del Espíritu Santo en la calidad y el contenido de los escritos publicados por la sociedad Watchtower debería ser la cosa que satisface, que convence, junto con una comparación de estas cosas con la palabra inspirada de Dios, las Sagradas Escrituras. Repetimos este último párrafo nuevamente. Escuchad por favor. La evidencia del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo en la calidad y el contenido de los escritos publicados por la sociedad Watchtower, que incluye su revista La Atalaya, debería ser la cosa que satisface, que convence, junto con una comparación de estas cosas con la palabra inspirada de Dios, las Sagradas Escrituras. Si la Atalaya contiene alimentos verdaderos que evidencian la participación del Espíritu Santo en sus alimentos y que esto se manifiesta en la calidad de los escritos contenidos en sus publicaciones, ¿por qué miles de Atalayas están hoy en la basura y no se publican más? Claro, porque contienen alimentos con doctrinas falsas, profecías falsas, luces antiguas obsoletas que ya no se creen más, como la Atalaya de Cion de Ruselli que contenía el símbolo masónico de la cruz con el laurel en la portada y que según la Watchtower eran alimentos que evidenciaban al Espíritu Santo en ellas. La Atalaya del 1 de Enero de 1989 Página 12, que mencionaban las verdades de Dios anunciando el fin de la obra misionera de predicación iniciada por el apóstol Pablo Ibernade, para fines del siglo XX. Y decenas de libros de Ruselli y Rutherford Ignor que hoy ya no se publican más porque contienen alimentos que según la Watchtower, pertenecieron a la adoración falsa como el sionismo, la piramidología etc. Entonces, ¿cómo puede ser verdad lo que se dice en esta Atalaya de 1959 de que la evidencia del Espíritu Santo en la calidad y el contenido de los escritos publicados por la sociedad Watchtower debería ser la cosa que satisface, que convence, junto con una comparación de estas cosas con la palabra inspirada de Dios, las Sagradas Escrituras? No hay duda que los hechos contradicen a las palabras, puro bla bla bla. Muy fácil es decirlo y otra es poder demostrarlo. La Watchtower jamás de los jamases podrá decir que su literatura convence, ni que satisface para nada, y menos aún, que se ve en sus alimentos espirituales la evidencia de la influencia del Espíritu Santo en ellas. Pero algo catastrófico ocurrió con el esclavo. Después de declarar en la Atalaya del 1 de octubre de 1959 que los responsables de publicar los artículos en su literatura, es decir, el esclavo, estaba dirigido por el Espíritu Santo, y que gracias al Espíritu Santo sus alimentos eran convincentes, satisfactorios y por supuesto, verdaderos por su alta calidad. Y ahora, como un baldazo de agua pasó a reconocer, con la cabeza gacho, que ellos no estaban, ni lo están hoy, ni lo estarán mañana, inspirados por Dios. Veamos esta terrible confesión de la Watchtower en esta Atalaya del 15 de julio de 1981 Página 29 que vemos en pantalla y que dice así. El esclavo no está bajo inspiración divina. Repetimos esto nuevamente, el esclavo no está bajo inspiración divina. El esclavo no está bajo inspiración divina. Más bien, continúa escudriñando las Escrituras y examinando detenidamente los acontecimientos mundiales, así como la situación en que se encuentra el pueblo de Dios, a fin de entender el cumplimiento progresivo de las profecías bíblicas. Debido a limitaciones humanas, a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde. Pero esto no significa que el esclavo debería evitar el publicar una explicación razonable hasta que el entendimiento completo y final se haga disponible. Estimados amigos. Alguien con dos dedos al frente de su nariz, podría creer remotamente, que esta organización de publicaciones, con fachada de organización de Jehová puede estar dirigida por Jesucristo, si la propia Watchtower reconoce que sus alimentos espirituales no son nada espirituales, sino que son alimentos de hombres imperfectos que sólo analizan los acontecimientos mundiales y dan su punto de vista como analistas de sucesos. Un punto de vista personal, de personas de carne y hueso como ustedes, como nosotros que no estamos inspirados por Dios. Entonces viene la pregunta del millón de dólares, ¿cómo se puede expulsar por apostasía de Dios y Jesucristo, si los alimentos del esclavo provienen de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios? En todo caso se es apóstata de una organización mentirosa, pero jamás de Jehová y Jesucristo, que es lo que finalmente cuenta. Así que no teman amigos testigos de Jehová, la sociedad Watchtower puede expulsarlos a ustedes por apostatar de hombres, pero eso no significa jamás que ustedes han apostatado de Jehová y Jesucristo, puesto que ustedes no están obligados ante Dios, a aceptar alimentos de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios, que sólo interpretan los acontecimientos mundiales a su parecer, tal como la Watchtower ha reconocido por fin en vista de tantas fechas falsas del fin, de tantas doctrinas desechadas como falsas y antes se creían como verdaderas, y la vergonzosa barrida bajo la alfombra de la doctrina de la generación de 1914 que la Watchtower mantuvo como una verdad de Dios por más de 70 años. Así que, adelante con la apostasía hacia una organización de publicaciones con fachada de organización de Jehová.